Es que va detrás de ella Mira, ve Hola linda Hola linda Hola linda Pero mira Mira, mira Nada Me está tirando al suelo Ay que guapa Mira La tortita me parece que tiene lo mismo que yo Antrosis Ay pobre Porque va un poco así Mira como, mira, mira como está Ay Muy bien No 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 No